Soy José Eliseo Almazar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como siempre y cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 Meridianos, en este su programa Paneo Semanal. Eliseo, mañana tenemos una cita cívica, todos los dominicanos. Sí, ya estamos viendo las circunstancias que esto provoca. Los efectos en el tráfico. Arrancamos un poco tarde hoy porque las rutas que uso siempre hay un comando de campaña de un dirigente importante, de un partido importante y entonces eso estaba ahí copado. Así es, pero aprovechamos para hacer un llamado a la población, a nuestros oyentes que ejerzan ese deber cívico de ir a votar por su candidato, que echen un poco al lado esa naturaleza lúdica que tenemos los dominicanos, de votar por el que va a ganar como si se tratara de un juego, de una apuesta o de una lotería. No, vote por quien usted piense que le va a representar, por quien usted piense que va a ser mejor para nuestro país y si su candidato preferido es el que está arriba, pues vote perfecto. Yo pienso que nosotros, en momentos como este, de la vida política de la República Dominicana, son propicios para que evaluemos nuestras fortalezas, lo positivo, lo negativo. Ha sido una campaña electoral limpia. Sí, sí. Hemos madurado, hemos madurado muchísimo. Ha sido una campaña electoral que ha transcurrido sin violencia, sin incidentes. El liderazgo político innovadora. Tuvimos por primera vez, bueno, no por primera vez, pero parece que ya llegó para quedarse la cultura del debate. Sí, muy importante. Ya hay una generación de políticos que va con el discurso limpio de propuestas que están siendo valoradas positivamente, independientemente de que ganen o pierdan mañana. Pero ya en el imaginario político dominicano se está posicionando ese tipo de discurso. Y se está viendo cada vez menos esa campaña sucia que se veía hace muchos años. Claro, claro. Y resalta más. Cuando se intentan con audio, con videítos, ya la gente eso se resalta muchísimo y la gente tiende a rechazarlo. O sea que vamos avanzando. Nosotros tenemos una democracia de casi 60 años. El periódico Litín Diario hoy publica una primera plana donde da cuenta de 60 años de democracia. Y eso es lo que ha permitido que la República Dominicana sea un país estable económicamente, estable socialmente. Hemos progresado mucho en muchas áreas. Tenemos muchas áreas pendientes. Y hemos sido reconocidos internacionalmente por eso. Pero aquí hay una democracia con 60 años celebrando elecciones, con su tropiezo, porque esto no ha sido una cuestión lineal, pero ha sido una interrumpida. Y esa es la diferencia con muchos de nuestros vecinos que hoy en día están afrontando crisis políticas, divisiones de odio social. Aquí nosotros no hemos llegado a eso. La clase política dominicana todavía es capaz de sentarse en una mesa. Aquí todavía nos ponemos de acuerdo sin que haya mayores estridencias. Uno gana, uno pierde, uno es inconforme. Pero esa es la naturaleza de la competencia. Y a pesar del camino que nos falta, hay que felicitar a esa clase política que puede hacer eso todavía en el país. Claro, que todavía hay intereses superiores a las competencias personales que hacen que se sienten y dialoguen, que todavía hay entes que pueden sentar a los políticos a dialogar. Y eso, mucha gente no lo valora en su justa medida. Pero muchos países, mucho más avanzados que nosotros, no tienen hoy en día la capacidad de hacer eso. Correcto. Y nosotros sí. Entonces, esta es la gran lección, independientemente de lo que pase mañana, si usted gana, si usted pierde. Sí. Estamos todos seguros aquí que en cuatro años habrá elecciones. Eso es correcto. Después de mañana, en cuatro años, habrá otras elecciones. Y que se van a respetar, todo el mundo va a respetar lo que salga de ahí. Entonces, eso es, yo creo que la gran muestra de madurez de esta sociedad. Digno de orgullo para todos los dominicanos. Que estamos tan, ya en el espíritu democrático, está tan enraizado en nuestros ciudadanos. Que colegios, en los colegios, con niñitos de apenas 11 años, 12 años, ya hacen simulacro de elecciones. Enseñándolos a votar, cómo funciona un colegio electoral con apenas 11 o 12 años de edad. Ese ciudadano que se está formando ahí, ya no va a aceptar menos de ahí. No acepta menos de ahí. Ahora, al contrapelo de eso, ¿qué te puedo decir? ¿Qué nos falta a nosotros todavía? Entender que el Estado dominicano está dividido en tres poderes. Y que son tres poderes que se deben hacer contrapesos. Entonces, todavía tenemos la tarea pendiente en la clase política dominicana de aprender a gobernar con contrapesos. Lamentablemente, lamentablemente, en el elector dominicano y en los gobernantes dominicanos, existe la creencia y la idea, y eso determina el modus operandi, de que hay que gobernar con todo el poder, sin hacer contrapesos políticos con nadie. Y eso es, ese es uno de los grandes, si tenemos alguna amenaza al sistema democrático, es ese. Es esa. Bueno, que para eso fueron creados los poderes. Para eso fue diseñado el sistema republicano que tenemos ahora. Tres poderes que deben balancearse, que deben equilibrarse. Y pienso que el hecho de que haya cosas que en todos los países del mundo se discuten, excepto aquí, que pasan a mil por hora, es un reflejo de esa práctica, que se está volviendo tendencia en América Latina. O sea, el modelo de la eficracia que ha implantado Bukele, que quiere implantar Novoa en Ecuador, es tener todo el poder para entonces ejecutar su agenda. Pero todavía nosotros estamos, no estamos en ese punto, porque a pesar de que los últimos gobernantes han tenido todo el control congresual, todavía lo que dijimos anteriormente, la clase política se siente y dialoga. O sea, a pesar de tenerlo todo, yo llamo a los otros. Y de alguna manera buscamos que por lo menos llegara a acuerdos básicos. O sea, que mañana participe, vote por el candidato de su preferencia, y si usted peleó, a trabajar desde el día uno para ganar en la próxima. Y si usted ganó, esté consciente de la responsabilidad que está recibiendo. Y de la representación que debe ejercer de todos los dominicanos. Así es. Entonces, nada, que ganen los que saquen más votos, y que todo el mundo repete el resultado, y que todo se haga buena ley. Así es. Vamos al panel entonces. Bueno, estamos en una semana donde las cosas no han cambiado tanto como la dejamos la semana pasada, pero vamos a aprovechar dos giras importantes para plantear una idea. La semana pasada estuvo Xi Jinping, el presidente de China, haciendo una gira por Europa. Visitó a Francia, visitó Hungría y visitó Serbia. En Francia firmó unos 18 acuerdos comerciales con Francia. Visitó Hungría, donde se hicieron grandes acuerdos de cooperación. Y Serbia, otro de los países en los que se firmó, y China se comprometió a cooperar por un monto aproximado de 1.200 millones de euros. en ese país, en Serbia. Hay que recordar que Serbia está implementando un ferrocarril, que Serbia está renovando su infraestructura física, su infraestructura de comunicaciones, y China, inteligentemente, está haciendo en Serbia, en Europa, lo que está haciendo en Latinoamérica, lo que está haciendo en Sudacia, que es lo que está haciendo en África, que es incidiendo, aportando fondos de financiamiento, aportando obras de infraestructura para convertirse en referentes, para colaborar con esos países y tener presencia en diferentes geografías del mundo. Hay que recordar que China también está participando en una de las construcciones más grandiosas que tiene Sudamérica, que es un puerto que se va a hacer, que se está construyendo en Perú, una ruta logística muy importante. Y en Europa, pues está participando en la construcción del ferrocarril de Belgrado a la capital de Serbia, ¿verdad? Belgrado-Budapest. Lo que era la antigua Yugoslavia. Lo que era la antigua Yugoslavia. El tren Belgrado-Budapest. Y sale de Europa con acuerdos de participación y sale reforzada en su imagen de key player, de jugador importante en el mundo. Bueno, pues esta semana, luego de esa gira de Xi Jinping en Europa, Putin le realiza una visita a Xi Jinping en China. Y entonces ahí se da la relación de iguales. Que hoy sale un artículo en el New York Times en donde señalan que esa relación de iguales no es tan de iguales. Y que en ese cónclave que se dio en China con Xi Jinping, Putin se fue de elogios, se volcó de elogios contra Xi Jinping diciendo, mi hermano, y tratándolo de una forma muy cercana, mientras Xi Jinping entonces lo trataba de manera formal. Bueno, pero hay unos videos que han circulado en internet donde Xi Jinping abraza a Putin. Sí, sí, no lo hace, lo abraza y lo lleva a su casa, a su casa propia, a la casa particular, su residencia particular y familiar, y lleva a Putin ahí. Es decir, que simbólicamente China da sus señales, envía sus señales. Sin embargo, en el discurso es más formal y no trata con esa cercanía con la que Putin lo trata a él. En la cultura china, el abrazo es una distinción máxima de cariño. Y Xi Jinping abrazó a Putin. Y hay un video también que anda por ahí de los dos oficiales de seguridad, de los dos mandatarios, que cuando llegan y se saludan, intercambian sonrisas, que esa gente tiene una cara de piedra todo el tiempo. O sea, que hay un manejo, como tú dices, en el aspecto formal hay un discurso, pero evidentemente hay una relación de amistad, no sé cómo... No, no, de amistad de cercanía. De cercanía, exacto. Hay una cercanía emitida a través de esas señales. De esos gestos. Y al último mandatario que Xi Jinping recibió en su residencia fue a Obama, a Barack Obama en el 2014. Entonces, fíjense que estaban en el apogeo de su mejor relación con Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Xi Jinping? Bueno, primero, que no tengo por qué obedecer los mandatos de Estados Unidos ni Occidente. Que Estados Unidos les respondió con 18 mil millones en sanciones comerciales. Y lo ha seguido haciendo. China, dice, tiene su liderazgo independiente. Es lo que está tratando. Tiene su agenda, pero tiene una independencia y se está vislumbrando o se quiere plantear como líder del mundo. Y en todas estas reuniones, China ha sido coherente diciendo, el orden mundial que ustedes conocen anteriormente no es el que hay ahora. Ahora tienen que hablar con China. Hay que contar con China. Es por lo que hemos dicho muchísimas veces aquí. Al niño le hicieron un pantalón y el pantalón ya le queda corto porque el niño creció. ¿Entiendes? O sea, el orden internacional que hay trazado es el de post Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, ya eso no responde a la realidad por cosas que tú has dicho aquí muchísimas veces. La fortaleza, las fortalezas en el mundo ya no son necesariamente o no descansan necesariamente en lo que descansaban hace 70 o 80 años. Ahora, la producción de energía, la producción de chips, o sea, la fortaleza, la capacidad de producción que tú tienes de determinados aspectos, el control político de tu población. Correcto. Porque de eso vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de Estados Unidos, el del libro de Manuel Todd. Exactamente. Que salió, bueno, ahora salió hace menos de una semana. Sí, sí, no, va a salir en español el 27 de mayo. Exactamente, exactamente. Yo lo pedí ya. Sí, 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 es muy bueno. Bueno, Manuel Todd es un demógrafo francés y publica ese libro de La Derrota de Occidente. Claro, claro que me he sorprendido que el último libro de Tomás Piquetti, todavía no está en español, que es la demografía electoral francesa. Óyeme, los datos que hay son espeluznantes. El libro está en francés todavía. Es interesante lo que está pasando, que no se le está dando tanta cobertura. Claro, pero esos tipos están monitoreando minuciosamente lo que está pasando. Y si uno ve esa data, uno encuentra toda la explicación y sabe para dónde va eso también. Es correcto. Ese de Piquetti tiene la data de más de 80 años en elecciones de todos los niveles en Francia, de cómo se ha ido comportando el votante. Pero bueno, el punto, para cerrar el segmento, con el tema de China y el mundo multipolar, no se puede pensar en la solución de ningún conflicto, de ninguna magnitud, ni pequeña, ni mediana, ni grande, sin contar con China. Yo creo que fue la semana pasada que dije aquí que ese conflicto de Israel y Hamas muy probablemente se resuelva cuando metan a los chinos en el juego. Cuando China se involucra. Correcto. Tienen todas las herramientas para resolver ese problema. Justamente, los resultados de esa visita de Putin a China mencionaron coherentemente y varias veces el asunto de la solución de Ucrania, la solución política al conflicto de Ucrania y Rusia. Yo creo que hay un problema enorme en Ucrania porque ya públicamente las autoridades de Ucrania han dicho que necesitan nada más y nada menos que 500 mil hombres en el ejército. Soldados, no hay soldados. No hay soldados. La edad de reclutamiento la bajaron de 25 años y la subieron hasta los 60 años. ¿Quieren volver? Creo que ya se aprobó el servicio militar obligatorio. No, 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 no. Es obligatorio. La RADA, que es el Parlamento Ucraniano, aprobó recientemente una legislación donde tiene una serie de sanciones. Si usted no se presenta, va a preso. No solo que va a preso, no. Usted no puede alquilar un vehículo, no puede tener una casa, perdón. No puede tener empleo, no puede tener cuenta de banco. Y los consulados, oigan esto, los consulados en muchos países europeos, donde empezaron por Polonia y Hungría, los consulados ucranianos no le están dando servicio a los ucranianos que están en edad de ir a servir al ejército. ¿De 18 a 60? No, no, de 25. Era 27 años. Ah, bueno. Entonces la bajaron a 25 y la aumentaron a 60. A 60, sí. ¿Por qué era 27 años? Por el tema, un tema que analizamos aquí hace unas cuantas semanas. El tema de la demografía para preservar la reproducción y la continuidad poblacional. Eran 27 años para darle tiempo. A que se puedan reproducir. A que se pudieran reproducir. Pero ¿qué está pasando? Que no hay soldados en el frente. Porque muchos de los hombres en edad reproductiva se han ido y los que habían se acabaron. Han emigrado, sí. No hay tasa de reemplazo. ¿Me entiendes? Entonces están pasando los dos escenarios peores. No se están reproduciendo y se están acabando los soldados en el frente. Entonces, ¿cómo eso se va a resolver? Una fórmula fatal. No hay forma. Una fórmula fatal. No hay forma. Cuando tú ves que los que están diciendo, bueno, que aprobaron 64 mil millones de dólares en ayuda. Pero tú ves que va, que va, dice, bueno, nosotros queremos que nos manden una batería de Patriot para ponerle en Harkov. O sea, mira, no, la ayuda está en camino. Ya tú ves que la situación en el frente es desastrosa para Ucrania. Esa es la realidad de todo eso. Pero mira, antes de irnos a la pausa, hay una declaración de Zunik, que es el primer ministro. Richie Zunik, que es el primer ministro de Reino Unido, que dice que estamos ante la mayor crisis desde la crisis de los misiles. En el mayor nivel de peligro desde la crisis de los misiles. Y eso llama a un análisis de que, ¿en qué estamos? ¿Nosotros estamos en una situación parecida a la previa a la Segunda Guerra Mundial? ¿O estamos frente a una fase de la Guerra Fría? Yo te diría que estamos en un poco de ambas. Pero eso lo vamos a analizar porque ahí hay que explicar dos cosas. Y una de ellas es el movimiento de la ultraderecha. Pero vamos a la pausa. Esto es Panos Semanal, no le cambien. Un paneo con Adil.